La extensión y la cantidad de temas que el presidente Gabriel Boric abordó ayer en su segunda cuenta pública hace necesario más que una bajada, varias bajadas en el ámbito político y también en los temas sectoriales. Tomamos contacto a esta hora con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toda. ¿Cómo está, ministra? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Matilde. Estoy muy bien, muchas gracias. Ministra, vamos a hablar claramente de la cuenta pública, pero usted sabe que la actualidad manda y le quiero preguntar por la escuela que hoy día resultó absolutamente destruida por un incendio intencional en la comuna de Victoria. ¿Qué antecedentes tiene usted? A ver, lo primero es decir que este tipo de atentados, dentro de lo condenables que son todos los atentados, son de los que merecen más reproche. O sea, realmente uno se pregunta en qué alma, en qué mente puede estar la idea de que atentar contra una escuela rural donde estudian niños y niñas que son parte de una comunidad indígena, puede ser una idea tolerable. Es realmente impresionante cómo se puede llegar a esos puntos. La causa de este atentado, al menos lo que se reivindica en los lienzos que se dejaron, dice relación con personas que están en la cárcel en distintas situaciones procesales y que hoy día están en lugares distintos, fueron trasladadas, producto de una situación que generaron hace algunas semanas atrás en que estuvieron semisecuestrados un grupo de funcionarios de gendarmería. En virtud de eso se les trasladó y esto es una manera de protestar por ese traslado. Bueno, es francamente inaceptable. ¿Usted calificaría esta acción como una acción terrorista? Yo creo que califica porque uno si se pregunta cuál es la lógica que tiene una acción de ese tipo, es infundir temor. Es a través de ese temor lograr condicionar las decisiones que se toman respecto a la ubicación de las personas que están detenidas, que están en prisión por alguna razón. Y quiero explicar esto, Matilde, porque es bueno que entendamos la fase en que estamos en el manejo de estas situaciones de violencia en el sur. El año pasado se lograron muchas condenas en causas ligadas a atentados en la macrozona sur. Se duplicaron las condenas del año anterior, o sea, pasamos de 108 a 217. Exactamente. Se duplicaron exactamente. Las personas una vez que están en los procesos judiciales, que hay audiencias, que se va a dictar sentencia, que ya están condenadas y se toman decisiones dentro de los penales respecto a su traslado o a medidas disciplinarias producto de que tienen actuaciones, digamos, que están fuera de las reglas de los penales, los grupos que los apoyan hacen acciones de represalia afuera, de distinto tipo. Esta es una acción de represalia, por ejemplo. Exactamente. El gobernador Rivas dice que esta es la quinta escuela que se quema, que es víctima de atentados, y dice que al gobierno el terrorismo se le escapó de las manos. Se le escapó de las manos, también ayer la multigremial decía que no veía en el gobierno una voluntad política de enfrentar el terrorismo. Bueno, creo que son términos poco aceptables, Matilde, porque este gobierno ha logrado reducir este tipo de acciones de manera categórica con la política que ha desarrollado. Si en algún momento esto estuvo escapado de las manos es cuando había los índices que teníamos hace un tiempo atrás, y las acciones que se emprendían por parte del Estado para controlarlas, solían tener como resultado que se agravaban los atentados y que se generaban retrocesos en ir construyendo una situación que nos saque de la crisis que por largo tiempo ha tenido la Araucanía. Pero esto no es un tema respecto al gobierno anterior, en realidad es un tema largo, es una historia larga en la que llevamos muchas décadas, y las últimas dos con acciones violentas preocupantes. Entonces, lo que se requiere es tener seriedad, seriedad. Entonces, si queremos tratar esto seriamente, busquemos maneras de tener soluciones efectivas y no dimes y diretes de la política que ayudan poco. Exactamente, ¿habrá algún cambio de estrategia, Ministra? ¿Qué ayuda acá a encontrar a las personas? ¿Habrá un cambio de estrategia? Porque lo que se pide es que ahora, más que actuar reactivamente, se persiga a los grupos que ya se sabe que existen. Sí, bueno, se ha actuado, no reactivamente, por algo tenemos personas presas, ¿no? Porque se las ha ido a buscar, porque se ha investigado, porque se han preparado golpes para desarmar varias de las estructuras jerárquicas que están a la cabeza de estos grupos. Pero en lo que sí hay un punto, digamos, en que podemos estar de acuerdo, es que en esta etapa, después de un año del estado de excepción, y después de que en los últimos dos o tres meses hemos visto un tipo de acciones más violentas, como un recrudecimiento de las acciones más violentas, es una época también en que hay que hacerle ajustes a la estrategia, porque la estrategia que tuvimos en la primera etapa, que dio resultados, que bajaron la cantidad de atentados, que bajaron las usurpaciones, que detuvimos y mandamos, digamos, logramos condenas para muchos de los jefes de estos grupos, ese tipo de estrategia dio sus frutos, pero ahora no estamos topando con otra realidad. Los grupos están concentrados en un territorio más acotado, pero están haciendo un tipo de acción que ya no es como era antes, que principalmente bloqueaban caminos y cosas de ese tipo, sino que están mucho más centrados en hacer atentados que generan temor y mucho más focalizados en los haces dirigidos. ¿Se puede perfeccionar el estado de excepción, Ministra? Así es. La próxima semana que nos toca renovación, vamos a llevar al Congreso una serie de elementos nuevos en relación a lo que hemos estado haciendo en el último tiempo, tanto en las estrategias operativas como en la manera que está establecido, conceptualizado el estado de excepción, vamos a hacerle algunos ajustes adicionales al decreto con el que se, digamos, aprueba el estado de excepción y vamos a llevar también, para informar a los parlamentarios y parlamentarias, varias decisiones que se han tomado en el terreno respecto a cómo mejorar las coordinaciones y también el trabajo con los distintos grupos que representan a las potenciales víctimas. Bueno, hubo un cambio en el jefe de zona hace un tiempo. Sí, estamos en esa idea, de que es otra etapa. ¿Perdón? Que hubo un cambio de jefe de zona en el último tiempo también. Ahora, Ministra, el presidente ayer habló... Sí, cada tres meses hay. Exactamente. El presidente ayer habló de estos hechos, los califica como terroristas, eso es bien recibido en la macro zona sur, sin embargo, lo que se pide también es una estrategia que permita, ya que no se invoca la ley antiterrorista por las dificultades que tiene, mejorarla, bueno, ya sabemos que ha tenido dos intentos bien frustrados, pero se pide también que se ponga urgencia al proyecto que se va a presentar y que es parte de estas 33 medidas que ustedes acordaron con los presidentes de ambas cámaras. ¿Qué urgencia se le puede poner a esa herramienta? Lo primero con la ley antiterrorista es que hay acuerdo transversal en que esa ley requiere una reforma, tal como está redactada hoy día prácticamente no funciona y creo que lo importante al respecto es que la propuesta que hagamos genere, haga sentido en el Parlamento, porque intentos de reformar la ley antiterrorista ha habido varios, pero no se ha logrado como generar suficiente acuerdo en torno a que esa es la solución. En general estos temas ligados a la ley antiterrorista suelen generar alta discordia en el mundo político. Entonces no nos vamos a caer por faltas de urgencia. El gobierno está actuando con una velocidad y una intensidad en el tema legislativo muy amplio y así va a ser también cuando presentemos este proyecto, que está comprometido para el segundo semestre su presentación, una modificación a la ley antiterrorista. Lo importante es que ahí, con la propuesta que se lleve, logremos suficiente acuerdo para que salga adelante y tenga las mayorías para que se apruebe, ¿no? Exactamente. En paralelo, ministra, el próximo 21 de junio va a comenzar a operar esta Comisión de Paz y Entendimiento en la zona, pero todavía no se conocen los nombres de sus integrantes y hay temor que sean nombres demasiado politizados. ¿Con qué criterios se van a elegir esas personas que ya deben estar elegidas? Esto, hemos hecho un trabajo para conformar esta comisión mirando las experiencias de otros países. ¿Y qué nos dicen las experiencias de otros países? Que este tipo de comisiones, cuando tienen por objeto, en el fondo, procesar una decisión de Estado, de dar solución a un conflicto profundo que se arrastra por siglos en este caso, tienen que hacerse el ánimo de ser comisiones que traspasen las fronteras de los gobiernos de turno y que logren mantener la voluntad de buscar una solución sea cual sea la contingencia. Porque una vez que se forma la comisión no van a parar los atentados, no va a parar la tensión en la zona, va a parar una vez que los frutos de esa comisión empecemos a verlo. Entonces la comisión tiene que ser tal que pueda resistir los momentos de tensión, los momentos en que las cosas se complican y no soltar, y continuar con su trabajo adelante, no soltar esta voluntad, este camino, digamos, de darle una solución de fondo y establecer de manera ya definitiva cuál es la demanda de tierras, qué tierras son y cómo se puede satisfacer. Porque no todas las demandas se pueden satisfacer. Por ejemplo, a veces se demandan tierras, como decía el presidente, que están ubicadas en zonas urbanas y no es posible. O se demandan tierras que están en unos órdenes de costo que están fuera de las posibilidades del Estado. ¿Cuándo vamos a conocer los nombres de los integrantes? Cuando se presente la comisión. Perfecto, el 21. Cuando se presente la comisión. Parte del éxito de esto es que no se transforme en una presión pública, sino que se busque un equilibrio y precisamente la cautela de lograr que esos nombres den confianza, que sean transversales, que sean personas dialogantes, que sean personas que tengan una sensibilidad, un compromiso con este tema, es lo que se ha estado buscando con mucho ahínco y por eso ha sido también la demora en hacer esto, para lograr una comisión que realmente esté a la altura de la tarea que se le están comentando. Ministro, en materia de seguridad, ayer el presidente anunció que hay varios planes para reclutar más carabineros. La gente pide presencia policial. Ustedes dicen que hay un número aproximadamente de 800 de ex, digamos, de carabineros en retiro que pudieran volver. Son personas jóvenes que pueden tomar algunas acciones, algunas tareas. Yo le pregunto, hace menos de 10 días comenzó una investigación por un fraude piramidal. En ese fraude piramidal ya hay tres personas que están detenidas, sin embargo, hay en principio 500 que se han autodenunciado y podría llegar a 5.000. En el escenario que necesitamos más carabineros y que un carabinero no puede tener abierto un proceso como este, ¿cómo se va a enfrentar esa coyuntura? A ver, primero, no nos adelantemos porque estos números que se han dado no son de personas que hicieron un fraude piramidal, sino que se denuncian porque fueron víctimas. Estas son esas típicas estafas, ¿no? Que te ofrecen participar de un negocio, tú enganchas y después resulta que es todo mentira. Había varias personas conocidas que han caído en esas cosas. Entonces, la investigación tendrá que decir de esos cuáles fueron parte activa de este delito y cuáles fueron víctimas. Todo indica que la enorme mayoría son víctimas. Los estafaron. No es que ellos tenían el ánimo de estafar a alguien. Y la verdad es que desde el punto de vista también de estas investigaciones, el otro día también hubo otra investigación que dio con una situación de corrupción al interior de carabineros, es importante que las instituciones que están a cargo de vigilar la probidad, el cumplimiento de la ley, sean enérgicas y sean efectivas en detectar cuando hay situaciones que meritan ser investigadas. Eso es lo que nos protege, digamos, de que no lleguemos tarde cuando ya hay situaciones más graves como las que vimos años atrás cuando fueron los escándalos en carabineros referidos a temas de dineros y que involucraron desde los altos mandos hasta todos los niveles. Ahora, en la actualidad, la verdad... ¿Perdón? Sí, dígame. No, que en la actualidad lo que tenemos hoy día respecto a la dotación de carabineros es que por varios años estuvimos decreciendo la cantidad de carabineros que formábamos porque producto de la pandemia se bajó el reclutamiento, o sea, la capacidad de la escuela se disminuyó por el tema del distanciamiento y eso justo coincidió con una etapa en que se duplicó el tiempo de formación de los carabineros y por lo tanto la velocidad para formar carabineros estaba bajando. Entonces, el impacto de esto ha sido muy grande porque por varios años hemos estado formando mucho menos carabineros y mientras tanto se siguen retirando los que corresponde que se retiren. Entonces, el efecto al final neto es una disminución de las dotaciones. Ministra, el alcalde Carter... el presidente hizo referencia a él ayer y ya está resuelto. Perdón. El alcalde Carter, a propósito de la demolición de estos, digamos, mausoleos o memoriales narcos, él dijo que cuando él presentó la idea lo calificaron como efectista, populista, pero que cuando lo presenta el gobierno se le aplaude. ¿Por qué ustedes deciden tomar esta acción y cuál es la diferencia a lo que estaba haciendo el alcalde Carter más allá de lo que hacía con las casas con los narcos estos memoriales? Primero, son cosas muy distintas. Lo de las casas está en la legislación antinarco que se aprobó hace poco. Casas y memoriales narcos. Sí, pero quiero referirme a las casas porque lo que hizo él digamos que fue muy vistoso que fue la demolición de esta ampliación de una casa que se demolió producto de que era irregular desde el punto de vista de la ley de construcciones es muy distinto de lo que podemos hacer ahora con la ley antinarco que aprobamos porque eso permite perseguir el patrimonio de los narcotraficantes el patrimonio que directa e indirectamente está vinculado a sus delitos y arrebatárselo por muchas vías nuevas que antes no existían independiente de si cumple o no la ley de construcciones. Entonces, eso es mucho más amplio y nos va a permitir herramientas mucho más modernas y efectivas para perseguir el patrimonio. Las animitas es totalmente distinto porque eso lo que se hace ahí es que en los bienes nacionales de uso público las plazas se arman estos lugares de, no sé, de recuerdo de conmemoración de personas ligadas al narco que están fallecidas y en torno a esos lugares los grupos narcos se reúnen hacen ostentación de sus armas prenden fuegos artificiales hacen disparos intimidan a la gente que circula se apropian del lugar ¿no? Los bienes nacionales de uso público son de administración municipal el gobierno central no participa en su administración y por lo tanto no tiene herramientas para involucrarse en esto pero la manera en que podemos hacerlo y que lo que el presidente anunció ayer es que desarrollemos a través de la subsecretaría de desarrollo regional un fondo para financiar todas las acciones que los municipios hagan en materia de demoler estas estructuras y nosotros vamos desde esa digamos vía facilitar que muchos municipios que no tienen los recursos o que por distintas razones se demoran o postergan este tipo de obras ya no tengan excusas para no demoler porque va a estar esta línea de financiamiento disponible para todos ellos muy bien avancemos en los temas porque nos queda una parte bien importante que es la económica y lo que se ha planteado sobre la reforma tributaria que tuvo ayer un protagonismo tan grande diez veces la nombró el presidente desde la oposición se sorprendieron primero con esta cantidad de veces que la nombra que la invocaba segundo con el anuncio de la presentación en el Senado el próximo mes de julio y tercero califican que en un escenario donde no hay crecimiento económico y donde la principal crítica al discurso fue no presentar medidas concretas que estimularan el desarrollo el crecimiento el empleo que se hable de reforma tributaria ya le dieron antes de presentar un portazo por lo tanto es prácticamente una misión imposible la que tienen ahí los ministros Marcel y Elizalde no, no creo Matilde porque hay muchos dobles discursos sobre estas cosas se dicen esas cosas públicamente pero privadamente todos los sectores reconocen que en Chile se requiere una reforma tributaria y la verdad es que la idea de si la economía está creciendo mucho está creciendo poco siempre es un argumento que se puede ocupar cuando está creciendo poco el argumento es que no es el momento porque hay que esperar que se recupere la economía cuando la economía está creciendo mucho el argumento es ¿para qué? vamos a requerir una reforma tributaria si el crecimiento nos está dando mayor recaudación y la verdad es que las reformas se requieren porque son la base del pacto social el pacto fiscal es un instrumento digamos del pacto social y lo que hace es decir ¿qué vamos a aportar todos para garantizar ciertos bienes básicos a toda la población? y en Chile hace rato que tenemos un desbalance en eso el desbalance se da por el lado de que algunos grupos que tienen una posición digamos de mucha muy favorecida desde el punto de vista económico no aportan lo suficiente y los bienes que le aseguramos a toda la población también están bajo el umbral que las personas consideran aceptable las pensiones la salud la calidad de los servicios de seguridad por ejemplo que mencionaba recién el presidente también habla del CAE claro pero el presidente ayer lo vincula al CAE y dice que el CAE es una carga una mochila que no puede alivianar si no se si no se aprueba la reforma tributaria y que luego de eso él va a presentar un plan para el CAE pero el CAE es bien resistido incluso dentro de la propia coalición de gobierno de hecho la presidenta del partido socialista se ha manifestado que no es una prioridad del CAE se enredó poniendo al CAE por delante no creo Matilde porque yo creo que la virtud de lo que hizo el presidente ayer fue declarar y poner arriba de la mesa muy abiertamente primero lo indispensable de entrar en este tema y no seguirlo postergando porque ya llevamos varios años postergándolo y segundo la necesidad de que todos flexibilicemos postura y busquemos puntos de encuentro entonces a lo mejor el gobierno tiene la idea de financiar 10 prioridades con esto la reforma previsional el mejoramiento de la salud ciertamente seguridad ciertamente los cuidados ciertamente algún tipo de facilidad para las personas que tienen deudas de la educación y se verá en esas conversaciones cuáles de estos puntos generan acuerdos y se verá cuántos recursos se requieren para financiarlo y se verá cuál es la modalidad para recaudarlo entonces es parte de la invitación del presidente es parte de la reforma previsional es parte de la reforma tributaria lo que se va a definir al CAE esa es la pregunta no es que esa es la conversación que hay que tener pues la propuesta del gobierno es financiar una reforma previsional un mejoramiento de la salud sistema de cuidado para apoyar a las mujeres que se dedican a cuidar a enfermos a niños a personas que no son autovalentes reforzamiento también dije la seguridad ya no sé si la mencioné y facilidades para las personas que están en deuda en la conversación se verá cuáles de estos puntos generan acuerdos si alguien piensa por ejemplo que no es necesario financiar más políticas de seguridad lo podrá decir ahí si alguien piensa que no es necesaria la reforma previsional si alguien piensa que el CAE no es necesario lo podrá decir ahí y buscaremos un acuerdo en aquellos puntos que todos pensamos que son necesarios pero no se puede con la excusa del CAE negarle plata a la reforma previsional negarle plata también al sistema de salud o al aumento o fortalecimiento de las instituciones policiales eso debiera ser parte de esta negociación que el presidente invitó a hacer y que además dijo estar dispuesto a hacer su parte también flexibilizar estar disponible aceptar que no va a poder ser posible todo lo que uno quisiera ni de la forma que lo hubiera pensado originalmente subóptimo claro fue la palabra que utilizó ahora ministra que le parece el condicionamiento que hizo la UDI a sentarse a conversar con la ministra del trabajo solo si se resuelve el tema del ex subsecretario Cristian Larraín que hoy día ha anunciado o por lo menos salió en la prensa que tiene un abogado como Jorge Bofill para su defensa no me parece aceptable no me parece aceptable que le digamos a las personas mayores que tienen que esperar a que se resuelva un debate político para que atendamos su necesidad de tener pensiones decentes me parece que si hay interés de conocer más sobre ese tema por cierto está toda la apertura y la validez de plantear esas dudas pero decir mire no discuto de pensiones hasta que no me aclare otro tema creo que no es justo con las personas que llevan tanto tiempo esperando Ministra finalmente porque ya se nos acaba el tiempo muchos dicen que las palabras del presidente que dice hemos reordenado nuestras prioridades y las seguiremos haciendo es una aceptación de la derrota de las últimas dos elecciones en torno a la constitución y el reordenamiento de las fuerzas políticas como quedaron bueno yo creo que el presidente fue bastante explícito ayer en contar producto de dónde ese reordenamiento de prioridades es producto principalmente de que al asumir el gobierno se encontró con una realidad que en Chile no conocíamos hace décadas que es una explosión de la inflación una situación de déficit fiscal que no conocíamos hace años de desórdenes y de déficit acumulado en el tiempo que nos llevaron realmente a estar en un punto de endeudamiento bastante complejo y eso ciertamente fue un tema emergente y se han hecho y se seguirán haciendo los ajustes para enfrentarlo y en los temas de seguridad claramente lo que hemos tenido ya hace varios años es un aumento de delitos violentos pero en el último tiempo eso ha generado una sensibilidad y una percepción ciudadana que no bastaba con los instrumentos que estaban desplegados en ese momento o sea piensen nomás ustedes que nosotros llevamos aprobados durante nuestro gobierno 14 leyes en materia de seguridad y tenemos comprometidos para este año como 20 más o sea eso claramente no estaba en los planes que iba a ser necesario ese nivel de despliegue legislativo pero ante esa urgencia el gobierno dice sí esto es una prioridad y ahora no solo prioridad es la primera prioridad es la primera prioridad eso significa que dejamos de lado las reformas no no las dejamos de lado y además yo creo que hemos mostrado Matilde que se puede caminar y masticar chicle a la vez porque mientras reforzamos la política económica y restablecemos el equilibrio fiscal mientras profundizamos una acción en seguridad y una agenda legislativa hemos logrado sacar proyectos muy improbables que tenían mucha resistencia originalmente en el Congreso como el Royalty como el salario de 500 mil pesos como se desarrollan las conversaciones para las siguientes ministras se nos acabó lamentablemente el tiempo hay tanto para conversar le queremos agradecer por cierto este tiempo que se ha pasado con nosotros feliz seguimos porque las 3 horas 36 minutos dieron para muchas muchas preguntas muchas dudas ministra que esté muy bien muy buenas noches buenas noches muchas gracias